Este es toda, este lo hace a media, yo te beso toda Quédate conmigo y le pincheo a toda Este tiene seca y yo te mojo toda, yo te mojo Mama, just kill the man Put a gun against me Llamo, nos vamos pa' tu casa Quédamo' en la cama sin pijama, sin pijama Vida a mí te cambia la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Que pienses más en mí, de lo que piensas en mí Tratas de mantenerte en el vuelo Mi tera, cállale, gata, apágate Pero no estáis, se caeré ya Quiero estimarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Servicio, te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligo, yo me pego al fondo Comen where you can Girl, we gonna, we gonna, gonna, end upso gosta yo del II performance Y antes de llegar el otro día me va a ver, suena e' perdida Tengo que negarte que bien dura te ves Va', va, puede ser que borracha un día Me voy a dur y le metes con nadie, se compromete Y menos si tú le prometes, viene lo que quiero Me dirá que yo le llego, no sé disimular Velo contigo y yo me entrego Pero dime que más Tú hablas mucho y no haces na' Tonight If you're really being honest If you really want this Why you working like a stranger Tanta gente, fue cúmplice de un acto indecente La más divina, delítera Mami, a la tuya, no me importan las demás En las cosas enamoradas, baby, corra Bang, 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 bang Baby, dos tiros, lo voy a matar Pa' afuera, pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel e interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndote esto ahí, tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Well, I found a woman Stronger than it Mami, tu ki parda en gandiche Kulabu, chaki pherda Kulabu, niño, kala, pere, piche gorille Mata, sirte, panjabu, chaki pherda Saber na de te Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellas, mi Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebecita y yo te voy a devorar In it, in it, we pop stars Only winning, winning, uh Ain't nobody for it, I don't know You ready for this? Oh, yeah, yeah, oh I need a girl like, oh, yeah, yeah I'ma do it on my own now Now that you're alone, got you looking for a clone now That's how I'm getting down, destined for this endocrine Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tell me malo I squeeze it with my piggyback I'm hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this canani is undefeated Ay, he said he really wanna see